Atención pueblo dominicano, voy a presentar las pruebas de los atentados y los hackeos de mi teléfono celular. Atención país, ratifico una y mil veces. Yo no cedo, yo no me vendo, yo no tengo precio, yo no tengo miedo y esta lucha yo no la paro. Repito, solamente la paro muerto. Y ratifico mi señalamiento de que si algo sucede en contra de mi integridad, el Palacio Nacional, Luis Abinader Corona, lo responsabilizo de manera responsable. Conmigo no inventen. Me tienen un cerco tecnológico montado, un duplicado del chip, de la tarjeta SIM. Pero no importa. Cerquenme, no importa. Que yo continúo. A mí nada más me detienen y muerto. Los atentados, los hackeos informáticos en contra de mi celular. El cuerpo técnico ha detectado el miércoles. Atención país, el miércoles, es decir, antes de ayer. A las 2 y 53 minutos y 13 segundos. Fue el primer atentado. A las 2 y 53 minutos y 26 segundos. El segundo atentado. Estoy hablando del miércoles. Miércoles antes de ayer. Hoy estamos a 26. Miércoles 24, 2 y 53 de la tarde. En el lazo de 2 y 53 de la tarde. Con diferencia de segundo. Tres atentado. Tres atentado de un golpe. A mi teléfono. Tres tablas uno detrás de otro. Y ayer martes. Ayer, perdón. Ayer jueves. Miércoles 24, tres atentado a las 2 y 53 minutos de la tarde. Ayer jueves. Otro atentado a las 2 y 54 de la tarde. Y a las 4 y 21 de la tarde. Ahí están los dos atentados. Los 4, 3, 5 atentados. Ahí están. Están ahí. Están ahí. Esto lo vamos a llevar a las últimas consecuencias. Y a mí no me diga la Fiscalía de Santiago que no encontró pruebas. Que le voy a llevar pruebas de que mi tarjeta SIM, mi CHI está duplicado. Está duplicado. Escuchan mis conversaciones. Está duplicado. Y se lo voy a probar. Y quiero que sepan, porque me están escuchando, quien tiene teléfono hackeado, que yo no me detengo y que ustedes van a tener que matarme. Yo se lo puedo asegurar y jurar por mis hijas que yo no me detengo. Yo no me vendo y reto a cualquiera que me demuestre si yo obedezco alguna línea política y que estoy en contra del PRM porque hay otro partido que me financia. Reto a cualquiera. Lo reto abiertamente a cualquiera. Yo soy un hombre totalmente independiente. Yo soy un hombre que no dependo de nadie. Yo soy un hombre que soy intachable en esta mierda, coño. Que pocos de ustedes conocen lo que se llama un hombre serio en esta mierda, coño, llamado a comunicación. A mí nadie, coño, me puede señalar. Yo soy un hombre, coño, que le pese ruedos en sus pantalones. Grupo de delincuentes del palacio, coño. Conmigo no inventen porque a mí hay que matarme. Enfrénteme, coño. Hombre a hombre, no sean cobardes. Que se esconden detrás de una computadora. Que se esconden detrás de un cuarto tecnológico. Enfrénteme como yo lo enfrento. Hombre a hombre, cobardes. Son unos cobardes, coño. Nada más son guapos frente a una computadora. Cuando me tienen de frente, le tiembla el pulso, coño. Como lo agarré en la puerta de la oficina mía. Cuando me vieron, coño, se pusieron nerviosos. Le tiembla, suban, coño. Míralo aquí, este es el objetivo. Mátenme, coño, para que maten a un hombre. Que a mí nada más me detiene Dios. Mátenme. Ahora, ustedes deciden la manera como lo van a hacer. Si lo hacen, ahora, cuando se vean derrotados. Que le importe una vaina como la otra, porque se van. Si lo hacen ahora, o esperan que se enfríe. Y a los padres a meses, me mandan a matar. Ustedes deciden cómo lo hacen. Si esperan, si lo hacen ahora. Si lo hacen después que se enfríe. Si lo hacen, cuando ustedes quieran. Ahora. Yo estoy a la orden. Yo estoy fácil de matar. Yo estoy fácil de explotar. Ni me voy de mi casa. Ni me monto en un avión para salir corriendo. Ni dejo de venir a esta plataforma. Eso es sencillo. El que quiero matarme, nada más tiene que venir aquí. Yo estoy fácil de matar. Pero este que está aquí no corre. De aquí no corre. De lo mío no. De lo mío que me costó sacrificio. Que me tocó parte de mi juventud. Yo no corro. A mí hay que matarme aquí. Yo no corro. Ni cedo. Ni negocio. Mi libertad de expresión. Mi democracia. Yo no la negocio. Y ustedes que aprobaron su ley. Prepárense. Porque esto va a coger candela. Para que estemos claros. Inventen conmigo. Háganlo que ustedes quieran conmigo. No importa. Yo estoy pago. Desde que yo cogí la comunicación. Sabía que los días míos estaban contados. Y mucha gente me dice. Joel. Pero coño. Pero. Dedícate a políticos. No. Yo no quiero saber de su jula gran puta. Si yo me hubiese dedicado a políticos. Yo no hubiese durado dos días vivos. Yo no hubiese durado dos días vivos. Porque o me matan o acabo con todas esas ratas. Para que estemos claros. O me matan o acabo con todas esas ratas. Yo puedo algún día. Decir. Bueno. Sopesar. Una. Un cargo como titular. En algún departamento. De alguna fiscalía. Y la de Santiago. Para que ustedes vean si llega a pela. Para que ustedes vean si Santiago se pone en cintura. Con un fiscal titular como yo. Para que ustedes vean. Como coge fuego ese palacio. Como coge candela. O me mata. Una de las dos. Pero ese tema. Dejémoslo ahí. Señores. Aquí hay mucha. Aquí están haciendo mucha diablura. Porque la idea es atestarme. Y ver si encuentran algo. Para de una vez solicitar una audiencia. De una audiencia de un juez. El teléfono mío para permanentemente. Secuestrado. Pullado. El teléfono. Pullado. Tiren para adelante. Que yo no me detengo. El que me conoce a mí. De cerca. Sabe que yo es un tipo que no cedo. Oiganme. Yo soy un tipo que no cedo. Una vez me estaba dando seguimiento. Ese mismo DNI. Me mandaron un mensaje. Le dije al amigo mío. Óyete. Tira para adelante. Le dijo. Yo se lo dije a ellos. Que es mejor que lo maten. Ese tipo no cede. Ese tipo. Óyete. Yo por mi razón. Yo no cedo. Yo no cedo. No hay manera de que haya una brecha. De que yo pueda ceder. No señor. Pues la verdad a mí hay que matarme. Y esta plataforma. La financio yo. Con el puro sudor de mi frente. A puro coñazo todos los días. Como un hombre. Que ninguno de todos esos comunicadores delincuentes. Que andan ahí. Ninguno aguantan. Un mes financiando ellos. Su canal de televisión. Su plataforma. Ninguno aguantan. Esta mierda. Aquí en Santiago. El único que aguanta. Una plataforma. Al costo de su propia costilla. Soy yo. Nadie aquí. Tiene una plataforma. De este nivel. Que la financia de su costilla. Nadie. Y reto cualquiera. Nadie. Tiene una plataforma. Que la financia de su propia costilla. Nadie la tiene aquí. En Santiago no. Y reto cualquiera. Todo el mundo sabe. La plataforma que hay aquí en Santiago. Nadie. Financia. Una plataforma. Del nivel de la mía. Con su propia costilla. Nada más. Yo la financio. Aquí en Santiago. Y reto a cualquier periodista comunicador. Que saque cualquier mierda de mí. Los reto abiertamente. Yo soy un hombre coño. Que me he cuidado. Y como no encuentran. Como asesinarme moralmente. Han hecho tú a la vuelta del mundo. Asesíneme físicamente. Coño. Que yo. Me muero como un hombre. Tiren tiros. Tiren tiros. Pongan sicario. Y que me metan 30 tiros. Para que asesinen un hombre. Coño. Al diablo. Coño. Y jugo a su maldita madre. Coño. 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 Coño.